Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y es la espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfilidad de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Y tus labios me quieren reabezar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Y tus labios me quieren ya besar Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos que hoy estás de mí Qué lejos 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 hoy estás de mí ¡Gracias!